Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos viendo una nueva solución de Mañanero, el número 1578 de la web nab64.com y les habla el maestro Fidey José Riverol. Bueno, turno de las blancas, se está amenazando a la dama blanca, ¿verdad?, con la dama negra en A6 y esta parece no tener buenos caminos porque hay que tener cuidado con que la dama llegue hasta la casilla F1, ¿verdad?, así que, que bueno, las blancas tienen que hacer algo urgente, cualquier movimiento de dama que no sea cambiarlo, parece ser que esa jugada de dama F1 llevaría a una pérdida enseguida de parte de las blancas, así que bueno, toca de las blancas, tienen que hacer jugadas de ganancia de tiempo, el hack N2 realmente sirve para bien poco, pero estamos viendo acá un tema de rayos X con la dama blanca sobre el rey negro y un pequeño hack de peón que bueno, ya que estamos en posición inferior hay que darlo, G4 hack, G4, perdón, G4 hack al rey blanco y ahora el descubierto, ¿verdad?, hack con la dama blanca, nada se podría hacer tapando de dama, realmente ahí estaría dejando a las, a las, a las negras con, con torre de menos, ¿verdad?, pero la alternativa tampoco parece ser buena y obviamente todo dirán que pasa dama por dama, bueno, dama por dama, caballo F6 y fíjense, la pequeña cárcel que tiene el, el rey negro que no puede acudir a ningún lado, a que todas las jugadas son ilegales, ¿verdad?, sería un hack mate espectacular, como bien dice, alternativa C, por supuesto bloquear y bueno, dama de 8 hack, única bloquear y ahora cuando parece que las negras han salvado, en realidad aparece otra vez este mate ahogado con el caballo en F6, la dama no puede tomar porque está clavada y el rey no tiene lugar alguno donde escaparse, bueno, espero que les haya gustado y no se olviden compartir el video con sus amigos en las redes sociales y dar ahí un apoyo con un me gusta en el video de YouTube, bueno, hasta la próxima, chau chau.